El problema número 1 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 1964. En este problema nos piden dos cosas. Primero, encontrar todos los enteros positivos n para los cuales 2 a la n menos 1 es divisible por 7. Y segundo, probar que no existe un entero positivo n tal que 2 a la n más 1 sea divisible por 7. Entonces empecemos con el inciso A. Observemos que 2 a la 1 es congruente con 2 módulo 7. 2 a la 2 es congruente con 4 módulo 7. 2 al cubo que es igual a 8 es congruente con 1 módulo 7. 2 a la 4 es congruente con 2 módulo 7. 2 a la 5 es congruente con 4 módulo 7. 2 a la 6 es congruente con 2 por 4 que es 8 y 8 es congruente con 1 módulo 7. Luego no es difícil demostrar por inducción que si K es un entero con K mayor o igual que 0 entonces 2 a la 3K más 1 es congruente con 2 módulo 7. 2 a la 3K más 2 es congruente con 4 módulo 7. 2 a la 3K más 3 es congruente con 1 módulo 7. Entonces 2 a la 3K más 1 menos 1 es congruente con 1 módulo 7. 2 a la 3K más 2 menos 1 es congruente con 3 módulo 7 y 2 a la 3K más 3 menos 1 es congruente con 0 módulo 7. 2 a la 3K más 2 menos 1 es congruente con 0 módulo 7. De lo anterior obtenemos que 7 que 7 no divide a 2 a la 3K más 1 menos 1 es que 7 tampoco divide a 2 a la 3K más 2 menos 1 y 7 divide a 2 a la 3K más 3 menos 1. Por lo tanto, 7 divide a 2 a la n menos 1. Sí, sólo sí. N es de la forma que 3 por K más 3 para algún entero K mayor o igual que 0. Ahora, para el inciso B ya habíamos hemos visto que si K es un entero con K mayor o igual que 0 entonces 2 a la 3K más 1 1 es 1 congruente con 2 módulo 7 2 a la 3K más 2 es congruente con 4 módulo 7 y 2 a la 3K más 3 es es congruente con 1 módulo 7 entonces 2 a la 3K más 1 más 1 es congruente con 3 módulo 7 módulo 7 2 a la 3K más 2 más 1 es congruente con 5 módulo 7 y 2 a la 3K más 3 más 1 es congruente con 2 módulo 7 Por lo tanto, 7 no divide a 2 a la 3K más 1 más 1, 7 no divide a 2 a la 3K más 2 más 1 y 7 no divide a 2 a la 3K. Más 3 más 1. Por lo tanto, no existe un entero positivo n tal que 2 a la n más 1 sea divisible por 7. Más 3 más 1. Por lo tanto, no existe un entero positivo. Más 3 más 1. Por lo tanto, no existe un entero positivo.